Soy pequeño y también algo coqueto. ¿Empezamos con los pesagatos? Empezamos. No veo señales de los meteoritos, creo que el peligro ha pasado. Lencio, ¿por qué ya está aquí? Misión rescate. Me llamo Jesús Chávez Ballestero, pertinazco al grupo de rescate número 42. Nos encontramos en el lugarejo donde hemos encontrado cerámica ibérica. ¿Acaso no se llama Don Redondón por el volumen? Me estoy callando porque no quiero dar un espectáculo. El conductor de la guagua se llama Don Redondón y es redonda la alegría cuando llega a la estación.